No vamos a ser vivo y nos abanicamos, nos abanicamos y nos abanicamos, nos abanicamos que te van de mal como yo. Una sola mano arriba, empujando al cielo. Necesitamos muchísimas manos, por favor, ayúdennos. Aquí en frente, en la parte del medio, porque vamos a ser ejemplo. Miren cómo vas a estar, el fin y el fin nos da muchísimo gusto, ¿eh? Vamos manos. Necesitamos dos manos, no podemos continuar así todo el mundo. Exactamente, ahí va, qué bonito. Allá atrás, un alumno, se pierde, se lo veía atrás. Al que no levante la mano, la cobra los saluda. Y como digamos que levante la mano, lo que quiera chupar, levantamos las dos manos y la movemos de un lado a otro, las dos manos arriba, las dos manos, ya por eso voy a ganar bien que te voy a hacer el sueño. Ahora hacemos con música y dice, sí, todo el mundo. Que calor, que calor, que calor que tengo yo. Que levante la mano, lo que quiera chupar, el que quiera chupar, el que quiera chupar. El cartón de Caldóma va a empezar a rodar, que levante la mano y le quiera chupar El cartón de Caldóma va a empezar a rodar, el cartón de Caldóma va a empezar a rodar ¡Gracias! ¡Descansamos! ¡Ulero! 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 ¡Gracias! ¡Ulero! ¡Gracias! ¡Ulero! ¡Papá Lupe! ¡Las ganan! ¡Ulero! ¡Vamos! ¡Si ademiensé! ¡Vamos! ¡Los cantos! ¡Al señor tamagos!